Sergio Agüero, Pablo Márquez, felicitaciones ante todo, ¿no? Si dio la vuelta es lo importante. Sí, por su vez, buenas tardes para todos ustedes. Bueno, la verdad que sí, lo principal, el objetivo era dar la vuelta y ir lo más adelante posible en estas dos etapas, pero bueno, estando en el parque ya es una satisfacción muy grande. Pablo, ¿te gustó la carrera? ¿Cómo la vivieron? Sí, la verdad, muy linda carrera. Me parece que los prines de estos todos eran más lindos que los antiaéreos, de la edición de antiaéreos, muy lindos, la verdad. Y bueno, haberme dado a la familia ahora, tengo que agradecerles que me dieron la posibilidad de este auto, un excelente auto, muy lindo, muy contento, muy confortable. Bueno, Sergio, esto abre perspectivas para próximas carreras, ¿cuál es la idea? Sí, estamos evaluando, pero casi seguro que vamos a ir lo que más se puede del campeonato para no perder el ritmo de estar todos los días arriba del auto, corriendo. Y bueno, y hacer que quede Jesús María lo mejor arriba en el automovilismo, lo que es el tema del rally. ¿Agradecimientos? Bueno, tengo que agradecer a toda mi familia, que gracias a ellos son los que estoy acá, a Machete Esteban, a Daniel Salva, la verdad que los fierros que me dan son espectaculares y andan muy bien. Y bueno, tendremos que andar nosotros un poquito más arriba del auto, nada más. ¿Pablo? Y bueno, como te dije, la familia ahora, Lucio, que fue el que me buscó y confió en mí. Y bueno, espero no haberlo defraudado y le agradezco a todo el mundo, la verdad. Gracias, Andrés Moro.